¡Ala, chitipollo! Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review, la review del 965 de One Piece. Cinco. Un capítulo, pues, como la vida misma, llena de pequeños detallitos que van completando tu historia día a día. Bueno, hay una pequeña diferencia entre tu vida y este capítulo de One Piece, y es que en el capítulo a Oden ella sí la ama. Bueno, Nakamas, antes de comenzar con el capítulo, ya sabéis cuál es mi reto para este final de año, antes de llegar al 2020, me encantaría llegar a los 90.000 Nakamas. Así que, si no estáis suscritos Nakamas y me acabáis de conocer o ya me conocéis o lo que sea, pues bueno, lo que os estoy diciendo últimamente en estos vídeos, porque es que de verdad quiero llegar, si no, es que me va a rayar mucho. Lo dicho, suscríbanse si todavía no lo están, wey. Bueno, el capítulo continúa, pues, un poquito con la línea anterior, el flashback, Oden escribiendo en su diario, nos explica a Oden, algo que nosotros ya sabíamos, pero obviamente él no, porque ha vivido toda su vida encerrado en el país de Wano, que el mundo está repartido en cuatro pequeños mares, East Blue, North Blue, South Blue y West Blue, y un gran mar que cruza todos ellos, llamado Grand Line, que se divide en dos, el paraíso y el nuevo mundo. ¡Sí, se cae! Aquí ya tenemos, nada más empezar la primera pequeña revelación de todas, y es que Oden le pregunta a Toki que de dónde es ella, a lo que Toki le responde que ella no lo sabe, pero sabe que sus padres son nativos de Wano, y por eso mismo quiere ir ahí. Cosa a la que Oden le dice, pues, compañera, estás un poco jodida porque este barco no pretende ir, por lo menos, por el momento, a Wano. A lo que Toki le dice que tampoco está preocupada porque ella siente que estando con Oden ya está en su hogar, como que ya ha llegado a su destino. Aquí ya empezamos aquí con las fichillas, a meter un poco de fichillas, y de hecho Marco, bueno, Marco junto a Yosu, que también es muy joven, Diamond Yosu y Ane, como a Musi, están ahí los tres ahí echando un ojo, cotilleando un poquito, viendo cómo se crea el amor. Oden sigue mostrándonos un poco, pues, lo que va escribiendo a lo largo de su trayecto, y dice que Shirohige también tiene un enemigo natural, y que esta es la marina, y vemos cómo Oden dice, tú, pues, vamos a enfrentar a la marina, que es un puto barco de mierda, y Shirohige, aparentemente astuto, dice que no es buena idea enfrentar a la marina porque son básicamente, pues, como una puta enfermedad, como un virus, o sea, que te viene uno y como te lo cargas te empiezan a venir más y más y más y más. Aquí vemos la diferencia entre Shirohige y Roger, Roger nunca, nunca, nunca escapó de un combate, nos lo cuentan en la historia de One Piece, que Roger jamás dio la espalda a un rival, siempre los enfrentaba, y bueno, por lo visto, siempre o casi siempre ganaba, cosa que Shirohige, por lo visto, no opinaba igual, y si había que escapar, lo hacía. Le explican a Oden cómo funciona el tema de la marina y el gobierno mundial, bueno, lo poco que sabrán de ello, y Oden flipa, se queda alucinando, diciendo, joder, o sea, que hay una organización que pretende unificar y mantener la paz, paz, en todo el mundo. A lo que Shirohige le dice que, efectivamente, que ya lo irá comprobando durante su viaje, pero que, de momento, Wano tiene la suerte, su país, Wano tiene la gran suerte de ser uno de los pocos países libres en todo el mundo, al igual que Zou, y con libre, pues, se está refiriendo a que no ha caído en manos del gobierno mundial, efectivamente. Y de repente pasan dos años así de golpe, y hace 28 años, en vez de 30 ya, 28 años, de todo lo sucedido. Estamos en el flashback que han pasado ya dos años, con Oden en el barco de Shirohige, ya lleva dos años en la tripulación, y vemos que, de repente, nace Momonosuke, que, bueno, que tiene ahí una pequeña disputa por qué nombre ponerle tal, y coge Oden y con sus cojones dice, a ver, estos nombres me las sudan, se va a llamar Momonosuke. Presenciamos un momento muy importante en la historia de la tripulación de Shirohige, y vemos cómo se crean las divisiones dentro del barco de Shirohige, porque, por lo visto, hasta ahora era, pues, como casi cualquier barco, simplemente está él, está el vicecapitán en todo caso, y luego ya están todos los nakamas, pero ahora reparten divisiones, que van a ser 5, luego veremos que son muchísimas más, creo que son 16, 17 divisiones con las que apareció Shirohige en Marineford, pero hasta el momento eran 5, nombrando segundo comandante, como efectivamente he comentado en más de una ocasión, nombrado como segundo comandante al señor Kozuki Oden, cosa que, por cierto, a Oden no le hace mucha gracia, la verdad. A todo esto nos destacan que Oden efectivamente consigue recompensa, en el capítulo le hizo, quien está junto a Nekomamusei Norashi en el barco de Shirohige, vigilando un poco a Oden, le recomienda volver a Wano por su familia y demás, porque ya empieza a tener recompensa, y es un hombre muy peligroso en el mundo, o sea, considerado muy peligroso, y que por su bien y su familia deberían volver a Wano, cosa a la que no le hacen ni puto caso. Así que, a ver con qué recompensa acaba Oden, la verdad es que es curioso, yo creo que tendrá una recompensa bastante alta, lógicamente no llegará a la de los Yonko ni nada por el estilo, pero a los mil muchos, dos mil, yo creo que sí que podría llegar. Desembarca la tripulación de Shirohige en un pueblo random cualquiera, y se llevan de ahí a un huérfano, a un chaval huérfano, que solamente le dan una viñeta de importancia, una pequeña viñetita de mierda, pero que el chaval, pues bueno, pues ese momento va a determinar un poco el resto de la historia de One Piece, porque decidieron llevarse a ese chaval huérfano que se llamaba Tich, Tich, Farshal de Tich. Y en eso se queda pues la incorporación de Tich a la tripulación, se une directamente siendo un niño que tendrá que, pues no tendrá más de 8 o 10 años en ese momento, y se une a la tripulación porque se lo ruega Tich, o sea, le dice, por favor, soy huérfano, no tengo nada que hacer con mi vida. Y claro, Shirohige, que también fue huérfano en su momento, es un tío que realmente tiene un gran corazón y demás, pues no puede rechazar esa petición. Y ahora dejamos esta aventura de Shirohige y Oden de lado y vamos al lado más salseante, a lo que es el morbo, digamos, que está en Wano, con el señor Kozuki, Sukiyaki, el actual Shogun de Wano, muy enfermo y muy jodido, aunque dice unas cosas que van a ser un poco extrañas. Y es que se encuentra Sukiyaki, pues bueno, tendido como en la cama, tosiendo super mal y tal, junto a los cuatro daindios actuales, porque claro, falta uno, pero que ese es Oden. Entonces están los otros cuatro como rodeándole y tal, y Sukiyaki dice que quiere efectivamente que sea Oden el sucesor, pero que no saben cuándo volverá a su viaje y tal, con lo que hasta que llegue tiene que nombrar a uno que sea como el Shogun momentáneo, digamos, hasta que llegue y ya Oden se vuelva Shogun. Y para sorpresa de todos, claro, nosotros pues igual podremos esperar, joder, pues será Yasuye, será el Shimo Chuki este que parece ser un antepasado de Zoro y no sé qué, pues no, no va a ser ninguno de esos. Sukiyaki dice que quiere que el sustituto de Oden momentáneo, hasta que llegue él, sea a quien lo ha tratado y considerado como hermano menor durante toda, bueno, pues durante todo su periodo de amistad y de relación y demás, que viene a ser el señor Orochi. Y todos se quedan como, Orochi, ¿quién coño es ese tío? Y Yasuye, que es un poco el que más le conoce junto al propio Oden, se queda muy loco, a él ya le extraña, como, ¿cómo que Orochi? O sea, ¿a Orochi qué tiene que ver con esto? Y le vemos, pues precisamente a Orochi, el tío muy serio, todavía muy joven el chaval, tendría unos 13, 15 años, no más. Muy serio y como que se le ve muy fiel, muy servicial, diciendo que él está dispuesto a ocupar ese puesto y dejar todo preparado, iniciar los preparativos y demás, para que en cuanto llegue Oden, darle el puesto y que todo fluya normalmente. Y todo esto a cambio de limpiar un poco los pecados, digamos, que hizo el abuelo de Orochi, que era, pues, el que ideó un poco un plan que ahora más adelante se nos va a contar. Él revela que su apellido es Kurosumi, algo que nosotros ya sabíamos, pero Yasuye y compañía no lo sabían, y por lo visto no está muy bien visto ese clan dentro de Wano, precisamente por el abuelo de Orochi, que ahora mismo nos van a contar lo que es. Se pone todo en un tono muy lúgubre, dentro de una caseta muy cutra, esto es momentos antes de lo que acabamos de presenciar, y vemos, pues, muchos estruendos de trueno, mucha lluvia, tal, en una caseta súper cutre, como de repente hay un señor muy, muy, muy mayor, tocando lo que viene a ser, bueno, pues, un instrumento como el que tocaba Higyori, y una vieja muy loca, muy, muy, muy loca, y que da un mal rollo increíble, pero que me encanta cómo la ha dibujado Oda, porque de verdad que da todo el temor del mundo. Aquí voy a poner un coloreado, no sabemos si son los colores exactamente o no, pero desde luego, o sea, el diseño de la cara y todo es exactamente el mismo, y da un mal rollo que te cagas. Y está esta señora contándole cositas a Orochi. Está empezando como a comerle un poco la cabeza. Dice que Orochi se convertirá en Shogun porque su abuelo, Kurosumi, el que estábamos comentando antes, que hacía, que hizo un pecado muy grande y tal, él era uno de los cinco daenjos, y quería ser bajo cualquier coste el futuro Shogun. ¿Qué pasa? Pues que el antiguo Shogun, el anterior a Sukiyaki, es decir, el bisabuelo de Momonosuke, aparentemente no iba a tener descendencia, y entonces, claro, no iba a haber un Shogun legítimo, digamos, por nacimiento. Entonces, uno de los cinco daenjos tenía que convertirse en Shogun. Entonces, el abuelo de Orochi fue envenenando, haciendo tragedias uno tras otro, hasta que quedase solo él. ¿Qué pasa? Que de repente resulta que sí que nació un hijo. Nació Sukiyaki, el que actualmente, en este flashback, es el Shogun. Y claro, entonces, ya hay heredero del Shogun, y ya el plan de Kurozumi se fue toda la mierda, y le pillaron, de hecho, y le obligaron a hacerse el seppuku. ¿Qué pasa? Que esta señora anciana de aquí, pues, le cuenta la historia un poco como que los malos son el clan Kauzuki, que no son los Kurozumi, cuando sabemos que obviamente lo son, y ya le empieza a pintar la historia de una forma de joder Orochi. Es que si no hubiera sido por culpa del puto Sukiyaki este, es que tú ahora mismo estarías siendo el Shogun de Wano. Y entonces, claro, eso, a Orochi se queda como, joder, yo siendo Shogun, y no lo soy por culpa de este viejo de aquí. Entonces la señora esta le explica el plan para que efectivamente él, la familia Kurozumi, a quien le quitaron todos los privilegios y de todo, vuelva a alzarse al poder, pero encima al cuadrado, volviéndose Shogun. Entonces, claro, eso a Orochi le interesa. ¿Y qué pasa? Pues aquí explican el plan. Y es que esta mujer tiene el poder de una Kuma no Mi que ya conocemos, que actualmente, en el presente, la tiene un personaje, que se llama Bon Clay, tiene la Mane Mane no Mi, este poder de tocar y convertirte en la persona que quieras, siempre y cuando antes la hayas tocado. Pues bien, tiene este poder, y nos hace una muestra, convirtiéndose en el propio Orochi, y en un personaje que, ojo, que muy probablemente, esto algunos nos hemos dado cuenta, otros igual no, se convierte en Shiki. Hace así, pa, y se vuelve en un Shiki que vemos que es muy joven. Esto lo explico al final del vídeo, pero yo creo que no tiene gran locura y nada por el estilo, le quitaré hierro al asunto, no hay teorías fuertes, pero bueno, al final del vídeo lo explico. Y es que esta señora tiene un plan maravilloso, que es convertirse en el Shogun Tokar y volverse Sukiyaki, y hacer todo el paripé, hacer como un... inventarse un cuento ahí de que quieren que Orochi sea el hijo y no sé qué, y es que, es lo que ya hemos visto anteriormente, todo lo que os he contado de que Sukiyaki está diciendo que Oden consideraba como hermano menor a Orochi, que quiere que él sea el no sé qué, pues bueno, pues ese Sukiyaki no es Sukiyaki realmente, es esta vieja haciéndose pasar por él para que de esta manera Orochi, en cuanto Sukiyaki muera, se convierta en Shogun. Y aquí ya tenemos la explicación Nakamas de cómo consiguió volverse Shogun. Sinceramente no me esperaba ni mucho menos que fuera así, y al igual que a mí me imagino que a muchísimos de vosotros, lo de ver el poder de la Mane Mane no Mi en Wano me ha dejado loquísimo, que eso también es una explicación que quiero comentar de cómo demonios esa fruta ha llegado a Bon Clay cuando Bon Clay probablemente nunca haya estado en Wano. Esto también lo comento al final, al terminar la review. Y bueno, vamos viendo cómo el plan va yendo perfectamente, cómo esta señora se convierte incluso en Kozuki Oden para intentar meter al chaval recomendándolo para trabajar en el castillo y no sé qué, y luego se da la vuelta, y se desconvierte y pasa de ser Kozuki Oden otra vez a la vieja. Y bueno, pues así van haciendo las cosas hasta que por lo visto llega el momento en el que Sukiyaki muere, y efectivamente Orochi llega al Shogunato. Esto todavía no se ha visto en este capítulo, pero seguramente se desarrolla así. Y para cerrar el capítulo, volvemos ya a la parte del principio, donde estaban Shirohige y Oden. Y es que están navegando tranquilamente y de repente ven que los peces del mar están súper alterados sin aparentemente ninguna razón. A lo que miran por ahí y dicen probablemente provenga de esta isla. Entonces, pues bueno, por curiosidad más que nada, van ahí a embarcar y ven que los animales terrestres, es decir, elefantes, jirafas y demás, también están iguales, están todos escapando y nadie entiende nada, hasta que de repente sí que lo entendemos, porque vemos en una viñeta a una persona sombreada, agarrando a un marine así, diciéndole tráeme a garpos en Goku porque vosotros sois aburridos y no me entretenéis. ¿Y quién es este hombre? Es Gol D. Roger Nakamas, el rey de los piratas junto a su tripulación, acaban de llegar, bueno, Shirohige acaba de llegar a la misma isla donde se encuentran ellos. Es decir, están compartiendo isla Roger y Shirohige. Vemos a un Sanks súper joven, que de hecho me encanta, me parece súper mono, comiendo chocolate, súper feliz él, y de repente vemos a Buggy avisando a Roger de que Shirohige ha llegado, o sea, ya son conscientes de que ha llegado. Quien no lo sabe todavía es Shirohige y Oden, porque madre mía, ahora mismo tenemos en la misma isla a unos puñeteros monstruos como Rayleigh, como Roger, como Shirohige, como Oden, como Marco el Fénix, o sea. Y con esto termina el capítulo, con Roger enterándose de que Shirohige está en la tripulación, y bueno, ahora quiero comentaros algunas cosillas, ya que hemos terminado con esto de Roger, va a ser lo primero que voy a comentar, cómo creo que se va a desarrollar todo esto. Y después os comento las otras dos cositas, lo de la fruta de Bon Clay, cómo ha podido llegar a tenerla Bon Clay, y la razón de por qué la señora coge así, se toca y de repente se vuelve Shiki. Eso lo vamos a dejar para el final. Primero lo de Roger y Shirohige, ¿qué puede pasar? Por mala suerte, si algo tiene un pequeño pelo, lo tiene One Piece, es que a Oda no le gusta mostrar del todo las batallas, no solemos ver batallas prolongadas, a no ser que sea ese arco, como puede ser Marinfod y demás, pero no estamos viendo peleas como Sanks contra Kaido, que de repente ha aparecido Sanks, o Roger contra Shirohige, no sé qué, pero yo creo que en este flashback vamos a tener la suerte, igual no de ver la batalla completa, pero sí por lo menos algún fragmento de ella. ¿Y por qué? Lo primero que vamos a ver, yo creo segurísimo, es algo que a Oda sí que le encanta meter, se pueden ver por aquí imágenes, que son como dos putos monstruos, chocan espadas, o chocan lo que tengan ahí a mano, para pum, para chocar, hacer un hacky del rey ahí de choques de la hostia, y liar la parda, y que nosotros nos pongan la carne de gallina, lo hemos visto ya con Yonkous y con todo, pues bueno, creo que es perfecto, ver a los dos mayores monstruos, de la antigua era, chocando espadas, a Shirohige, y a Roger, también puede ser que Oden se meta de por medio, el choque él con Roger, y a Roger le guste, y quiera que se una a su tripulación, o algo así, pero en Akamas, afortunadamente, creo que no nos vamos a librar, de un choque de espadas, de las dos mayores bestias, de la antigua generación, y por qué creo que sí que va a haber, un poco de batalla, por algo muy simple, y es que si nos fijamos ahora mismo, en el flashback, Shirohige no tiene ninguna cicatriz por aquí, pero qué pasa, Roger lo dice en este capítulo, le queda poco tiempo, y posiblemente, sea la última vez que se encuentren, esto que quiere decir, que seguramente de aquí, viajemos, en este mismo flashback, a ese famoso momento, que vimos en Marineford, de un flashback de Shirohige, un recuerdo, donde estaban Shirohige y Roger, hablando en lo que parecía ser Wano, donde Roger, le pregunta a Shirohige, quieres saber qué es esto, de la D y no sé qué, aunque luego realmente, no nos revelen nada, pues creo que podemos viajar a ese momento, pero qué diferencia hay, entre este actual momento, y ese, que en ese Shirohige, en el flashback ese, ya tenía las cicatrices, qué quiere decir esto, que en algún momento, en una etapa muy corta de tiempo, teniendo en cuenta, que esta va a ser la última vez, que Shirohige y Roger se encuentren, en una etapa muy corta de tiempo, va a tener que hacerse esa cicatriz, y para mí, este momento, es el perfecto, el idóneo, y después de todo esto, que puede pasar una pequeña batalla y tal, creo, de una forma u otra, creo que van a volver a Wano, que es donde supuestamente, se dio esa charla entre Roger y Shirohige, tal vez ahí, ya Toki, Momonosuke y demás, se queden, pero Oden no se va a quedar, ¿y por qué? Porque quiere, porque digamos que Roger, lo va a querer para su tripulación, en esa conversación que vemos, donde Roger le explica cosas de los D y demás, estoy muy seguro, de que Roger le va a pedir el favor a Shirohige, de que por favor, le deje a Oden, en esa última etapa, digamos, de su vida, en ese último viaje que va a hacer, necesita a alguien del clan Kousuki, y necesita a este samurái, a Kousuki Oden, y Shirohige, como favor a Roger, aceptará. Todo esto, repito, creo que se puede dar en esa charla que vimos del flashback, y donde creo que sí que lo veremos, o sea, creo que en este pequeño flashback, bueno, pequeño, yo creo que va para largo este flashback, pero, que en este flashback, vamos a ver muchísimas cosas, y entre ellas eso. Y bueno, ya para cerrar el vídeo, vamos a comentar las otras dos cositas, que son pequeños detalles, lo primero, lo de Shiki, ¿por qué hemos visto a Shiki ahí, que de hecho se ve que es joven y demás? Yo, a mí lo que me ha venido a la cabeza, es una razón muy simple, y es que, si vemos a Shiki, parece de Wano totalmente, o sea, tiene ahí como el pelo rollo samurai, tiene un kimono de, como los que estamos viendo en Wano, tiene dos katanas, dos espadas, o sea, Shiki casi seguro, que es de Wano. Claro, ya, si nos cerramos en Wano, ¿por qué esta mujer puede convertir su cara en Shiki? Pues, por una razón tan simple, como que seguramente sea familiar suyo, será o su madre, o bueno, por la pinta que tiene, más probablemente, su abuela, y ya está, yo creo que se queda ahí, y no hay mayor misterio, o sea, por eso decía lo de quitar hierro al asunto, de joder, Shiki, Wano, no sé qué, igual aparece en Wano, no, no va a aparecer en Wano. Y la otra cosa interesante a comentar, es lo de la fruta, ¿por qué tiene la fruta de Bonclet? Pues bueno, porque se la comió antes que Bonclet, fin. No, pero a ver, yo lo que creo, a ver, esta mujer está en Wano en ese momento, es un hecho obvio, y muy probablemente murió en Wano, porque no tiene pinta de que esa mujer le quede más de dos años de vida, y se vaya a ir a navegar por el nuevo mundo, no tiene pinta. Con lo que probablemente murió en Wano, ¿eso qué quiere decir? Que la fruta se reencarnó en el propio país de Wano, y yo por lo menos, sinceramente, no veo a Bonclet creando su tripulación, y yendo a Wano, cuando tendría probablemente 10-15 años. ¿Qué es lo que sí que veo probable? Que el señor que es jefe de Bonclet, bueno, ya no, pero en su momento lo fue, el señor Crocodile, que sabemos que sí que navegó por el nuevo mundo, en la antigua generación, siendo un novato, ese señor sí que es muy probable que pisara a Wano, y es posible también que lo pisara en ese momento, en el que, pues, por casualidades de la vida, estuviera esa fruta por ahí, y la cogiese, y se la quedase, y bueno, pues más adelante se la diese a Bonclet. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente, en este margen de 28 años que estamos teniendo entre este presente y el flashback, pues por lo menos, fue hace 20 años para atrás, seguramente, cuando Crocodile estuvo en Wano, y eso qué quiere decir también, que muy posiblemente veamos a Crocodile, de muy joven, siendo un novato, cuando igual todavía no tenía ni la cicatriz y el garfio, lo veamos en Wano, al igual que estamos viendo a Roger, a Shirohiki, a Oden, posiblemente veamos a Kaido, y hemos visto ahora un Shiki de joven, aunque sea con el poder, muy posiblemente también nos encontremos con Crocodile, y aquí también puede empezar a revelarse, perdón, alguna cosilla de ese oscuro pasado de Crocodile, o sea, estáis viendo Nakamas como en un flashback, que aparentemente iba a ser de Oden, nos está metiendo mucha historia de Shirohige, nos meterá de Roger, estamos viendo a Toki, que gracias a ella conoceremos del siglo vacío, si nos meten la conversación de Shirohige y Roger, conoceremos alguna cosa de los D, también gracias a Roger, es decir, un flashback, que aparentemente iba a ser de cómo fue un poco la vida de Oden, es que estamos viendo que es eso, pero que la vida de Oden, es la hostia, y rodeada de putos monstruos, con lo que Nakamas, estas son las cosas que yo he pensado que pueden salir, pero hay un millón, que ni yo he pensado, ni tú has pensado, ni nadie ha pensado, y van a salir, porque esa es la magia de One Piece, y esa es la magia de nuestro mago, el señor Ichiro Oda, que puede crear cosas que nadie se espera, y en un flashback donde hay tanta leyenda, ojo con lo que puede pasar Nakamas, sentémonos y disfrutémonos. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review, con un par de teorías ahí de por medio, como habéis visto, espero que os haya gustado el vídeo, lo dicho, suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas, para llegar a los 90.000, y nada más, si os ha gustado el vídeo, regálame un like, y lo dicho, suscríbanse si todavía no lo están. Un saludo a Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!